¿Qué tal amigos de Mediacancho? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero donde les presentaremos la información más relevante dentro del mundo deportivo. Comenzamos con las Águilas de la América y es que habló su técnico Miguel Herrera. Bueno, nosotros tenemos que jugar bien, jugar como lo hicimos en los últimos 75 minutos, tener la pelota, tratar de quitar la pelota a un rival que es muy buen rival, un rival que si le grabas la pelota le grabas iniciativa. Creo que tenemos que cortar esa iniciativa, tener la pelota, ofenderlos, no vamos a especular con tener nuestro marcador a favor, tenemos que salir a ofenderlos. Como dije el otro día, ya hemos visto que se suman las ventajas muy fáciles, entonces no vamos a tratar de hacer eso, tenemos que buscar a seguir haciendo daño, tratar de llegar y tratar de quitar la obra haciendo bien las cosas en el partido, no por lo que hicimos, ya no juego. Viene el segundo juego y ese es el que da el pase, la importancia de estar concentrando en ese partido. Ahora es momento de ver esta información y es que aficionados de Cruz Azul se manifestaron en la Noria. Seguidores del Cruz Azul acudieron a las instalaciones de la Noria para manifestarse ante los jugadores por los malos resultados en los últimos años. Los aficionados celestes mostraron un amante en la entrada de la casa club con la leyenda, ustedes manchan la historia. Asimismo, los aficionados se confrontaron con los jugadores, donde exigieron que dieran el 100% en el terreno de juego. El único jugador que habló con ellos fue Julio César El Cata Domínguez. La máquina buscará remontar el resultado de 1 a 3 en contra del América este domingo en el Estadio Azteca. Por su parte, Chiva Hermano AC explica su iniciativa. Chiva Hermano AC es una asociación civil cuyo objetivo principal es comprar al Club Deportivo Guadalajara para convertirlo en un patrimonio social con la aportación económica de millones de aficionados rojiblancos. Agustín Levy es parte fundamental de esta nueva iniciativa que ha tomado fuerza entre la afición de Chivas, explicando la dinámica con la cual pretenden comprarle a Chivas a la familia Vergara. La familia nos dejen jugar y entonces de este proyecto todos ganamos. Ellos ganan, nosotros ganamos dejándonos jugar. A los chiva hermanos que digan, va, jueguenle, junten el dinero y se los vendemos. Entonces se vende el equipo, se da la autorización, empezamos con el tema del fideicomiso, empieza la recaudación y demás, se llega al monto, se compra. No se llega, se devuelve el dinero. Pasa X o Z circunstancia, no se compra, se regresa el dinero. ¿Qué sigue? Bueno, la reunión con la familia Vergara, seguimos en espera de podernos reunir con ellos. Esperemos que ya sea lo más pronto posible para poderles platicar del proyecto. Siempre lo hemos mencionado, es una familia, o Jorge Vergara, que fue un ante y un de estos en el fútbol mexicano, cambió muchas cosas, rompió muchos paradigmas. Este proyecto también tiene la esencia de romper paradigmas, con una visión social, repito, de hacer patrimonio social al club, pero también rompe paradigmas. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más información. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Y en lamentables noticias, un luchador mexicano murió en el ring. El luchador mexicano César Cuauhtémoc González Barrón, mejor conocido como Silver King, murió este sábado durante una función en Londres, Inglaterra, al ser víctima de un paro cardíaco mientras enfrentaba en mano a mano a Juventud Guerrera. El Ram House London fue el escenario que se vistió de luto cuando Silver King ya no respondió en el ring, en lo que sería la última contienda en la carrera del hermano de Dr. Wagner Jr. La lucha parecía desarrollarse a buen ritmo, incluso Silver King castigó a Juventud y lo puso con la espalda contra la lona, y fue lo último que hizo, pues se quedó apoyado en cuatro puntos y ya no pudo levantarse. Pasamos de una mala noticia a una muy buena y es que la mexicana Palacios fue campeona en la Liga Española. En el duelo de la final de la Copa de la Reina hubo enfrentamiento entre dos mexicanas en la victoria de Kiana Palacios y Real Sociedad por dos goles a uno frente al Atlético de Madrid de Kenti Robles. La delantera mexicana Palacios fue una de las protagonistas del encuentro, pues anotó para la Real y así empató el marcador al minuto 19 tras un error de la portera. Con la victoria, el equipo femenil de la Real Sociedad se alzó con el título de la Copa de la Reina, ganando su primer campeonato oficial en su historia profesional. ¡Gracias!